¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? No hay muchas personas en el despacho, pero están aquí al menos. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Y quiero empezar con unas preguntas. Son muy fáciles, de verdad. ¿Somos todos iguales? Bueno, más o menos, ¿verdad? ¿Tenemos todos el mismo valor? Esa es más fácil de responder. Sí. ¿Creemos que todos los seres humanos tienen el mismo valor? Y ahora, pensemos dentro de la Iglesia. ¿Somos todos iguales? ¿Tenemos todos el mismo valor dentro de la Iglesia? ¿O hay personas que son mucho más importantes y hay otras que están de relleno? Hechos 10 nos va a hablar sobre este tema y, bueno, sobre muchas más cosas. Pero vamos a ver cómo Dios, a través de este texto, nos enseña un principio que es el de la igualdad entre todos los seres humanos. Y a nivel global es lo que vamos a ver, igualdad entre todos. Pero a nivel concreto, también vamos a poder ir viendo lo que ocurre en la conversión. Me alegro que la semana pasada tuvisteis una predicación sobre la conversión. Me alegro también que tuvierais bautismos. Y sirve perfectamente de entrada para este texto, Hechos 10, porque también en este texto vemos el progreso, todo lo que ocurre en la conversión, en este caso, de Cornelio y de su familia. Así que os pido que me acompañéis y veamos estos dos niveles. El nivel global, de todos somos iguales, y también a nivel específico, qué ocurre en la conversión de una persona. Y en el boletín creo que tenéis los puntos. Dios prepara el terreno, Cristo es predicado y el Espíritu desciende. Eso va más enfocado hacia el tema de la conversión. Me he dejado el móvil allí, así que me guío por el reloj que tenéis allí. Si me paso, por favor, hacedme señales, ¿vale? Vale, empezamos con el contexto. Hoy llegamos a un capítulo tremendamente importante en el libro de los Hechos. Y vamos a ver algo que cambió el rumbo de la historia. Seguimos viendo cómo el Espíritu Santo sigue adelante con el crecimiento de la Iglesia. Y en el telón de fondo tenemos las palabras de Hechos 1, versículo 8, que dice Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y hasta ahora, hasta este capítulo, hemos visto cómo esta misión, esta hoja de ruta se ha ido desarrollando. En Hechos 2 vimos cómo en Pentecostés descendió el Espíritu sobre los apóstoles, los discípulos. A partir de allí la Iglesia nace en Jerusalén, crece. En el capítulo 7, con la muerte de Esteban, pues vemos cómo se provoca la dispersión de los cristianos y el Evangelio llega a Samaria, esta segunda fase. En Hechos 9, que visteis hace poco, después de la conversión de Pablo y sus primeras experiencias, encontramos un versículo aparentemente un poco desconectado, un poco aleatorio. Si os fijáis en el versículo 31 del capítulo 9, no parece tener mucho que ver con lo que dice antes de Pablo, tampoco parece tener mucho que ver con lo que viene después. Y dice así, Os aviso que leo de la Biblia textual, de la nueva versión internacional y de la Biblia de las Américas. Teniendo este versículo en mente, es como si el autor Lucas está deteniendo el relato y nos está poniendo al día de cómo está el progreso de la misión. Y si comparamos con lo que hemos leído en Hechos 1.8, vemos que Judea y Samaria ya han sido conquistadas, entre comillas, por el Evangelio. Entonces, ¿qué falta ahora? Los confines de la tierra. Casi nada, ¿verdad? Pues esta conquista de los confines de la tierra empieza en Hechos 10 y empieza con una sola persona, con Cornelio. Y si nos fijamos en Hechos 10.1, Cornelio está en Cesarea. Entonces, alguien me podría decir, bueno, es que estos no son los confines del mundo, seguimos estando en Israel. ¿Qué sentido tiene hablar de los confines del mundo? Me explico. Aunque nos encontramos en Israel todavía, lo relevante de este personaje es su procedencia o su nacionalidad. Cornelio no es judío, sino que Cornelio es un gentil. Y en ese tiempo, los judíos y los gentiles eran como agua y aceite. No podían mezclarse, no podían estar juntos. Los judíos tenían terminantemente prohibido tener cualquier tipo de relación significativa con los gentiles. Ellos no podían comer con ellos, no podían invitarlos a casa y mucho menos casarse o convivir. Si tenían algún tipo de relación quedaban impuros, por lo que entonces quedaba impedida su adoración a Dios. Tenían que escoger o estar bien con Dios o estar bien con los gentiles. ¿Qué pasaba entonces? Que la iglesia, al nacer, está formada exclusivamente por judíos. Los primeros cristianos ni siquiera pensaban que estaban empezando una nueva religión. Ellos simplemente se identificaban como judíos que habían entendido que Jesús era el Mesías. Por lo tanto, la iglesia era, de momento, estrictamente judía. Pero, ¿era ese el plan de Dios? Para nada. En este capítulo encontramos el punto de inflexión en que la iglesia abre las puertas a aquellos que todavía no habían podido entrar. La iglesia abre las puertas a los gentiles. Pero para que esto ocurra, el Señor tiene que ir preparando a los que van a intervenir en este momento histórico. Y eso es lo que vemos en nuestro primer punto. Dios prepara el terreno. Y es un capítulo un poco extenso, así que vamos a ir un poco rápido. Dios prepara el terreno. Vamos a ver esta primera parte. Está entre los versículos 1 y 34 del capítulo 10. Y aquí vamos a observar cómo Dios va preparando el terreno para la conversión de Cornelio, de sus familiares y de sus amigos. Y a la vez, de forma progresiva, vamos a ir viendo cómo Dios va deshaciendo los prejuicios sociales y religiosos para que se pueda cumplir su perfecto plan. ¿Cómo prepara Dios este momento histórico? Con dos visiones y con dos reuniones. Y empezamos por la primera visión. La encontramos en los versículos 1 al 8. Y como hemos dicho, estamos en Cesarea y conocemos a Cornelio, que es un centurión romano. O sea, no solo se trata ya de un gentil, sino que además pertenece al ejército enemigo de Israel, a los que han ocupado el terreno de Israel. O sea que, a simple vista, todo parece más difícil. Pero a pesar de ser miembro del ejército, vemos como Lucas nos habla de Cornelio como una persona piadosa, como una persona temerosa de Dios, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. O sea que, era gentil, pero era temeroso de Dios. O sea, ya el terreno no está tan complicado como podía estar en otro caso. Bueno, vemos entonces que cierto día, Cornelio seguramente estaría orando y de repente tiene una visión. Se le aparece un ángel. Y el ángel le llama por su nombre, le dice, ¡Cornelio! Obviamente, el centurión se asusta y pregunta, ¿qué quieres, señor? Entonces, el ángel le dice que le envíe a alguien a Jope para ir a buscar al apóstol Pedro. Y Cornelio obedece. Segunda visión, la leemos, versículos 9 al 16. Dice, De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió tres veces. E inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Pedro recibe una visión donde Dios le ordena que coma animales impuros. ¿Cómo podía Dios pedirle tal cosa a un judío como Pedro? Dios mismo había ordenado a su pueblo en Israel siglos antes que no debían comer esos animales. Pues si los comían, quedaban impuros, no podían adorar a Dios. Y Pedro, como buen judío, respetaba las leyes que el mismo Dios había dado al pueblo judío. Pero Dios le dice algo muy importante y es crucial para entender el resto del capítulo. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Hasta tres veces ocurre este intercambio. Y Pedro, vemos en el versículo 17, se queda perplejo. O sea, se queda, no entiende nada, no entiende qué está pasando. Está sin palabras. ¿Cómo Dios me va a pedir eso? Y para entender lo descolocado que está Pedro, deciros que Lucas usa esta palabra, perplejo, para describir el estado de las mujeres cuando fueron a la tumba y se la encontraron vacía. O sea, imaginaos lo tremendo que era para Pedro el que Dios le pidiera come animales impuros. Y está hablando solo de animales. Ahora tenemos que pensar hacia adelante y saber que está hablando de personas. Pues en este estado de perplejidad de Pedro, de duda, de no saber qué hacer, se produce la primera reunión. Pedro está arriba en la azotea y justo en el momento que Pedro acaba de recibir la visión, llegan los enviados que Cornelio había enviado. Es como si estuviera todo perfectamente medido. Y Pedro está tan absorto por la visión, está meditando todavía, no entiende lo que pasa, que el Espíritu mismo le tiene que decir, en el versículo 19, «Mira, tres hombres te buscan, levántate, pues desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado». El Espíritu, al disponer que la visión de Pedro ocurra justo antes del encuentro con los enviados, está ayudando a que el apóstol entienda de «Ah, esta visión tiene que ver con esta reunión». Y fijaos que le dice, «No dudes en acompañarlos». Pedro estaba en perplejo, en duda, y el Espíritu le dice, «No dudes en acompañarlos». Y para un judío, ya hemos dicho, era impensable recibir a un gentil en su casa. Era como el coronavirus, tú tienes el coronavirus, te quedas ahí fuera. Pues para un judío, un gentil, era peor que el coronavirus. No, no, en mi casa no entra. ¿Pero qué vemos aquí? El Espíritu sabe que Pedro necesita dirección explícita sobre lo que hacer y se la da. Y si nos fijamos en el versículo 23, vemos que el trabajo de Dios, el trabajo del Espíritu está funcionando. Porque Pedro dice que los invitó a entrar y los hospedó. ¡Veinticuatro horas antes! Ese encuentro hubiera sido impensable. Pedro hubiera rechazado esa asociación o se hubiera ido al otro lado. Pero Pedro no solo recibe a estos gentiles, sino que además accede a ir con ellos a Cesarea para reunirse con Cornelio. Y aquí vemos la segunda reunión, a partir del versículo 24. Vemos que Pedro decide no ir solo a casa de Cornelio, sino que se lleva a seis hermanos de Jope. Y por otro lado, en Cesarea, vemos que Cornelio tiene tanta expectativa que ha invitado a sus familiares, a sus amigos, para recibir a Pedro. Tenemos dos grupos distintos, judíos, de la circuncisión, gentiles, que se están acercando. Y el grupo de Pedro llega a casa de Cornelio, quien sale a recibirlo, impaciente, y se postra a sus pies y le adora. Cornelio pretendía honrar la presencia de Pedro, pero el apóstol, plenamente consciente de que es lo que estaba haciendo Cornelio, le dice ¿Qué le está diciendo Pedro a Cornelio? Tú y yo somos iguales. Ni tú estás por encima, a pesar de ser un centurión romano, ni yo estoy por encima al ser un judío. Todos somos iguales. Y esta es la idea que Dios ha ido trabajando en Pedro, y la idea que Lucas también nos está transmitiendo con su relato. Porque si vemos desde el principio, hay igualdad entre Cornelio y entre Pedro. ¿Quién recibe una visión? Pedro y Cornelio. ¿Quién obedece a Dios? Pedro y Cornelio. Pedro recibe a los gentiles, y luego Cornelio recibe a los judíos. Pedro decide llevarse un grupo a Cesarea, y Cornelio reúne un grupo para recibir a los judíos. Por tanto, Lucas nos está mostrando que todos son iguales. Y el versículo 25 es el que plasma esta igualdad, cuando Pedro le dice, ponte de pie. Yo soy un hombre. Delante de Dios estamos igual. Y entonces el apóstol empieza a hablar y les dice lo que ya saben. Bueno, esta reunión, que un judío se junte con gentiles, es impensable. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. ¿De qué iba la visión de Pedro? De animales, ¿verdad? Cuadrúpedos, reptiles. Pero él ya ha hecho la traducción y ha dicho, ah no, Dios me está hablando de personas. A ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Después de esto, Pedro les pregunta, bueno, ¿por qué me habéis hecho venir aquí? Y en el versículo, bueno, Cornelio le explica por qué le han pedido que venga. Y en el versículo 34, Pedro expresa su conclusión a todo esto. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios no hace acepción de personas. Dios no discrimina. Dios no tiene fronteras espirituales. De cualquier nación, de todo el mundo, se agrada del que le teme y hace justicia. Y todas las visiones, los mensajes, los viajes, los encuentros que encontramos en este capítulo, hasta este punto, consiguen una cosa. Que Pedro haya entendido que el Evangelio es para todos, no solo para los judíos. Dios ha ido preparando el terreno, el corazón y la mente de Pedro para que en ese preciso momento, él esté dispuesto a juntarse con los gentiles y predicar el mensaje del Evangelio. Y Dios también ha ido preparando a Cornelio, quien ahora está expectante por escuchar el mensaje de Dios. Y qué bueno es para nosotros saber que en la misión Dios no nos ha abandonado, Dios no nos ha dejado solos. La misión que Dios nos ha encomendado no la tenemos que trabajar por nuestra cuenta. Qué consuelo es saber que Dios va delante nuestro, que Él tiene un plan trazado y que lo va cumpliendo a su debido tiempo. Si la misión dependiera de nosotros, ¿qué esperanza tendríamos? Ninguna. Pero al tener en cuenta que la misión que se nos ha encomendado depende de Dios, entonces podemos llevarla a cabo con plena confianza y sabiendo que Dios lo controla todo. No estamos luchando por nuestra cuenta, no andamos por un camino incierto, sino que seguimos el camino que Dios nos va abriendo. Ahora, ¿qué pasaría si la historia de Pedro y Cornelio acabara aquí? ¿Qué concluiríamos? Cornelio era una persona temerosa de Dios, oraba, ofrendaba, tenía un buen testimonio, pero era salvo, era un hijo de Dios. Si nos fijamos un momento en el versículo 22, allí vemos que en la visión a Cornelio el ángel le dice algo que no ha aparecido en los primeros versículos. Dice el versículo 22 sobre Cornelio, Cornelio fue instruido por un santo ángel para hacerte ir a su casa y oír algunas palabras de tu parte. Cornelio tenía que oír algunas palabras de parte de Pedro. Y fijaos en el versículo 23. Vemos que la expectativa tan grande que tiene Cornelio tiene que ver con el mensaje que Pedro tenía que darles. Dice, estamos aquí delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha ordenado. ¿Y qué mensaje era este que tenían que oír? ¿Qué palabras necesitaban escuchar? Esto es lo que vemos en el segundo punto. Cristo es predicado. Si Cornelio y su casa iban a salvarse, no iba a ser porque temían a Dios. No iba a ser porque ofrendaban o porque eran muy piadosos. Si Cornelio y su casa iban a ser salvos, era porque iban a escuchar el mensaje del Evangelio de Cristo. Y esto es lo que vemos entre los versículos 36 y 43. Después de su conclusión de Dios no hace acepción de personas, Pedro se dispone a transmitirles el mensaje del Evangelio. Y aquí seguimos viendo cómo Pedro ha entendido la igualdad entre judíos y gentiles, porque no les predica una versión del Evangelio adaptada a los gentiles. No toma partes, bueno, esto se lo puedo decir, esto no se lo puedo decir. No, Pedro les predica el mismo mensaje que lleva predicando desde el principio de Hechos y que predicaba a los judíos. Y a continuación leemos cómo Pedro predica un mensaje completamente centrado en la persona y en la obra de Jesucristo. Empieza diciendo, versículo 36, que el mensaje fue primeramente enviado a Israel, anunciando la paz por medio de Jesucristo. Y vuelve a insistir en lo mismo que estamos diciendo. Dice, Él es, Jesús, Señor de todos. Jesús es Señor de todos. No solo de algunos, no solo de los judíos. Jesús es Señor de todos. Y Pedro sigue avanzando y habla de que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, fue haciendo el bien, sanando a los oprimidos, por el diablo, etc. Después Pedro afirma que ellos, los apóstoles, han sido testigos de estas obras. Esto no es ciencia ficción, no es algo que, bueno, me han explicado que. Pedro ha sido testigo de estas obras. Y seguidamente habla de la muerte de Jesús en una cruz y de su resurrección al tercer día. Algo que ellos mismos también contemplaron, pues después comieron y bebieron con el Jesús resucitado. Y entonces llegamos al versículo 42, donde leemos lo siguiente. Hablando sobre Jesús. Fijaos en lo que Pedro les dice que el Señor les ha mandado predicar. Jesús es el juez de los vivos y de los muertos. Jesús es el juez. ¿No os parece un poco extraño? Por ejemplo, hoy no le recomendaríamos a Pedro, bueno, resérvatelo de Cristo como juez para más adelante y empieza más bien con Jesús como salvador, ¿no? Después de todo, Pedro está hablando a los gentiles, o sea, un grupo de personas que durante siglos y siglos no se habían acercado a Dios. ¿Por qué arriesgarse a pintar un Dios que juzga si todavía no se han convertido? ¿Por qué les predica a un Jesús que juzgará a todos cuando podría limitarse a hablar del amor de Dios? ¿Era necesario? Pedro, que no estaba sujeto a nuestras sensibilidades modernas, era plenamente consciente de la necesidad de predicar a Jesús como juez de todos. Por un lado, los judíos podían haber olvidado que Dios los iba a juzgar. Ellos tenían tan en la mente que eran el pueblo especial de Dios, los escogidos desde Abraham, que a veces tomaban esa elección y la usaban para hacer lo que querían. Somos el pueblo escogido de Dios, podemos hacer lo que queramos. Pero los profetas bien que hablan que esa no era la forma correcta de pensar. Pensaban que eran como el niño mimado que a sus padres le dejan hacer de todo. No, no, no le digas nada, no le digas nada. Eso pensaban a veces los judíos y necesitaban entender Dios es juez de todos. Pero los gentiles, por otro lado, podían pensar que, bueno, no importa lo que hagas, no hay ningún juez. No hay ningún juez, haz lo que quieras con tu vida. Y si hay un juez, fijaos cómo eran los dioses de los gentiles. Eran peor que las personas. Violaban, secuestraban, hacían de todo. O sea, si ese Dios me iba a juzgar a mí, ¿qué problema tenía yo? Ninguno. Pero Pedro les está diciendo, Jesús es juez de todos. Los gentiles tenían que saber que al final de su vida iban a ser juzgados por alguien. Sus acciones importaban. Lo que ellos hacían o dejaban de hacer tenía consecuencias eternas. Pero Pedro no se queda solo con esta parte del mensaje. La predicación sigue. Y en el versículo 43 leemos, Pedro estaba predicando el evangelio y el evangelio son buenas noticias. Predicar que hay un juicio es necesario, pero también predicar cómo podemos salir libres de ese juicio. Y esto es lo que les está mostrando. Todo el que cree en él recibe liberación de pecados. ¿Qué necesitaba entonces Cornelio y su familia? ¿Ser más piadosos? ¿Orar más? ¿Ir más a la sinagoga? ¿O hacer ofrendas más generosas? ¿No? Cornelio y su casa necesitaban creer en Jesús para recibir el perdón de pecados. Y por eso necesitaban escuchar el mensaje de Pedro. Y Cornelio no lo estaba haciendo tan mal. Los judíos hablan bien de él. Pero lo cierto es que si Cornelio hubiera fallecido antes de ese encuentro, hubiera ido al infierno. Por muchas cosas buenas que hubiera hecho, por muy buena persona que fuera, nada de eso le podía salvar. Solo la fe en Jesucristo. ¿Y qué aprendemos de la predicación de Pedro? ¿Es esta la forma en que nosotros compartimos el evangelio? Es posible que hoy en día, en nuestras iglesias, nuestros esfuerzos evangelísticos estén siendo un poco errados a veces. Es posible que nuestra presentación del evangelio sea un poco descompensada. Nos centramos mucho en el mensaje amoroso. Dios es amor, Dios te ama, Dios, Jesús ha muerto en la cruz por ti. Pero a veces evitamos la otra parte. Hay un juicio. Dios te juzgará. ¿Está mal que prediquemos el amor de Dios? Para nada. El evangelio irradia amor. La Biblia nos habla del tremendo amor de Dios. Pero esto no es lo único que debemos predicar. De hecho, para llegar a entender lo amoroso que es Dios, primero tenemos que entender lo grave que es nuestro pecado y lo severo que es el castigo de Dios. Si no predicamos que hay un juicio, ¿qué más le da a la gente que haya un salvador? Si Dios no juzga a nadie, ¿para qué preocuparse de lo que vendrá después? Vamos a ver ahora el desenlace de esta historia. El Espíritu desciende. Versículo 44. Aún estando Pedro hablando estas palabras, Descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían la palabra. Pedro seguía hablando. Pero hay alguien que tiene prisa. Hay alguien que no se espera al final del sermón. Os doy gracias que vosotros estáis esperando. El que no espera es el Espíritu Santo. Tan pronto como Pedro habla del perdón de pecados, el Espíritu cae sobre Cornelio y su familia. ¿Y qué ocurre entonces? Los creyentes que habían venido con Pedro quedan asombrados. Antes teníamos a Pedro perplejo, ¿no? No entendía, no sabía qué pasaba. Ahora tenemos a sus compañeros asombrados por lo que están presenciando. ¿Y cuál es el motivo del asombro? Pensad un momento en Hechos 2. ¿Os acordáis de Pentecostés, verdad? Desciende el Espíritu sobre discípulos, apóstoles, empiezan a hablar en lenguas. Y hay judíos de otras naciones que también se quedan asombrados. ¿Pero de qué se asombran? Pues de que los discípulos están hablando en las lenguas de sus países. ¿Vale? Ese es el motivo del asombro en ese momento. Pero si venimos aquí, vemos, la manifestación del Espíritu es la misma y lo podéis comprobar. Cornelio y su familia dice que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Pero en este caso, el asombro de los cristianos judíos no es por las lenguas en sí. No están asombrados de que hablan en lenguas, sino están asombrados por lo que vemos en el versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se asombraron de que también sobre los gentiles se hubiera derramado. No eran las lenguas lo que les asombró, sino era el hecho de que los gentiles, ese pueblo que había estado apartado de Dios, también recibían el Espíritu Santo. Todavía estaban asimilando lo que estaba ocurriendo en esos momentos. Lo que Dios había estado preparando en esos últimos días y por muchos siglos. En un instante, gentiles y judíos habían pasado de ser pueblos totalmente separados y divididos a compartir el Espíritu Santo, la presencia misma de Dios. Judíos y gentiles reciben el Espíritu Santo, la promesa de Joel, capítulo 2, que Pedro señalaba en Pentecostés, no era solo para los judíos. Era para todo el mundo. Judíos y gentiles quedan unidos por un mismo Espíritu. Y entonces, ¿qué sucede a continuación? ¿A qué conclusión llega Pedro? Si los gentiles han recibido el mismo Espíritu que nosotros, ¿cómo no van a ser bautizados como nosotros? El bautismo es el acto simbólico donde, entre otras cosas, se da la bienvenida a la familia de la Iglesia. Y esto es lo que ocurre aquí. En base a la evidencia de que los gentiles también reciben el Espíritu Santo, Pedro dice, pues tenemos que darles la bienvenida a la Iglesia Universal. Y la Iglesia de Cristo, vemos que no es judía, no es exclusiva de una nación, sino que es la Iglesia Universal. ¿Y cómo ocurre esto? Porque esto lo vemos en Efesios, si queréis entenderlo bien, leeros todo Efesios, pero una parte, en capítulo 2, versículos 13 al 15. Dice, Que los completamente separados, completamente enemistados, durante miles de años, ahora fueran unidos en un solo cuerpo. Pues lo dice aquí. Él mismo aboliendo en su carne la enemistad. Habéis sido acercados por la sangre de Jesús. En la cruz, Jesús no solo está perdonando nuestros pecados, no está solo limpiando nuestras vidas, sino que está deshaciendo las consecuencias del pecado. Y en Génesis 9, vemos la separación de las naciones, como empiezan enemistades, pues Jesús está empezando a restaurar el mundo. Jesús está empezando a restaurar la sociedad, todo, y vemos que allí derriba, derriba la separación entre pueblos enemistados. Y vemos entonces que no hay dos categorías de iglesia, no hay diferentes grados, no hay preferencias o gente con más o menos derechos. En la iglesia de Cristo todos tenemos el mismo valor. Porque Dios está sobre todos y por medio de todos y en todos. Y de la misma manera, nuestras iglesias no hay categorías. Los ricos no valen más que los pobres. Las mujeres no valen más ni menos que los hombres. Los que llevan toda la vida no valen más y ni tienen más importancia que los que acaban de llegar. Todos tenemos el mismo valor. Eso no quiere decir que todos tengamos que hacer lo mismo. Hay dones diferentes, roles diferentes, pero entendemos, ¿verdad? Nadie puede mirar a otro por encima del hombro en la iglesia. Finalmente, hemos visto ya estos tres puntos, estamos acabando, y hemos visto también cómo se produce la conversión de los primeros gentiles. Donde Dios ha preparado el terreno, el Evangelio de Cristo ha sido predicado, y el Espíritu Santo ha descendido sobre los gentiles. Y para acabar, ¿qué podemos aprender de este capítulo? ¿Qué podemos aplicar a nuestras vidas? Después de todo, nosotros ya no vivimos, ¿verdad?, en una sociedad que esté dividida en judíos y gentiles. ¿Qué relevancia tiene para nosotros? Como ya hemos dicho al principio, bueno, esto lo quería decir pero no lo he dicho, vivimos en un tiempo donde, desgraciadamente, todavía hay muchos que piensan que por haber nacido en un país, por tener tanto dinero, por ser más guapo, por ser lo que sea, tengo más valor que los demás. Como pueblo de Dios, tenemos la obligación de predicar a este mundo que todos los seres humanos tenemos el mismo valor. Pero antes de pretender cambiar la sociedad y predicar este mensaje, nos tenemos que preguntar en nuestro propio corazón. Si yo os pregunto ahora, ¿hay alguien racista en esta sala? Dudo que alguien diga, no, no, yo lo soy. Pero si ahora te pregunto, ¿invitarías a tu casa a comer a cualquiera de las personas que están en esta sala? Quizá la respuesta ya no es tan contundente. Bueno, es que esto es un poco especial. Bueno, si Dios no hace acepción de personas, nosotros tampoco tenemos que hacerla. Y quizás las diferencias que te hacen distanciarte con algunos de tus hermanos no son por nacionalidad. Pueden ser por su condición social, por su forma de ser, etc. Pero recordemos, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo. Si Dios ha puesto un mismo espíritu en ti y en mí, si ha puesto un mismo espíritu en ti y en tu hermano, busca la unidad con él a pesar de las diferencias. Y ya, última cosa. Es imprescindible escuchar el Evangelio para ser salvo. Cornelio era temeroso, piadoso, pero no era eso lo que le salvó. Fue escuchar el mensaje del Evangelio. Y fijaos lo que dice en el versículo 44. El Espíritu cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Quién recibió el Espíritu? Los que escuchaban el mensaje. Romanos 10, 17 dice. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿De dónde viene la fe? De escuchar el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, como iglesia y cada uno en nuestros entornos? Predicar el Evangelio. Está muy bien que nos esforcemos por ayudar a los necesitados, está perfecto que seamos ejemplos en temas de obra social, en acoger a los que no tienen, etc. Pero todo eso no es suficiente. Y todo eso no sirve si no predicamos el Evangelio. Está muy bien que intentemos transformar nuestra sociedad y crear un mundo mejor. Pero todo eso no sirve si no predicamos el Evangelio. La fe viene como resultado de oír el mensaje. Acabamos con Romanos 10, versículos 11 al 13. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Muchas gracias y que el Señor los bendiga.